Si tuvieras ahora 15 años, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué me gustaría hacer? Pues irme de Guateque, por ejemplo, y estar con mi novia por ahí en un sarao de esos que... Pero si tuviera 15 años, ya que sé. ¡Maravillas, chicos! ¡Maravillas! Me gustaría hacer maravillas. Pues me gustaría poder seguir haciendo las mismas cosas que cuando era joven con las diferencias que tiene la edad. Pero si es el dinamismo que tiene la juventud, poder seguir teniéndola, poder seguir saliendo por ahí, reunirme con la gente que es joven y que aportan cosas a los mayores igual que los mayores aportan a los jóvenes. ¿Montar en bici? ¿Jugar al fútbol? ¿Nadar? ¿Besijar? No sé. Hacer cualquier tipo de actividad, como, por ejemplo, tocar la guitarra. Bueno, total, que tienes todavía mucho tiempo para pensarlo, ¿verdad? Y esto es de reactivando la vida. ¿Por qué? Porque me gusta pensar que no hay una edad para reactivarnos, para vivir, para jugar, para experimentar. ¿O acaso hay una edad para aprender o para tirar la toalla? ¿Verdad que no? ¿Hay alguna edad para jugar, para enamorarnos? Sí. ¿Sí o no? Toda edad es buena. Bueno, no hay. Tres son los grandes miedos del ser humano que muchas veces nos ponen barrera. Uno, el miedo a cambio, el miedo al cambio, el miedo a cambiar. Pero si yo siempre he sido así. El otro, el miedo a equivocarme. Y si me equivoco, siempre lo hice así. Y el otro es el miedo al ridículo. Uy, ¿qué es lo que irán a decir? ¿Qué podrán pensar? ¿Verdad? Bueno, cuando logra el ser humano desembarazarse de estos tres miedos, surge su auténtica naturaleza, porque ha logrado desaprender para aprender. Para aprender en un camino que le permitirá crecer. A ver, vamos a copiarnos. A ver, vamos a copiarnos. A ver, vamos a copiar. Eso lo voy a tirar a Chano. Muy bien. Mi compañera es Ángeles, y ha venido al taller a dejar alegría y a llevarse otra poca de alegría. Puede ser alguien así como... A la meta de Santiago. Bien, bien, bien. Fenomenal. Está atrapando. Muy bien. Bien. ¿Tirálo? Este es mi abuelo, se llama Santiago Brígido, y ha venido a tener más experiencia y a dar la sabiduría que él tiene. Sujeta la cuerda en tu dedo para que... Ah, no, 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 no. A ver, así. Para aquí. Ahí está. Ya está. Miguel me echó a mí la pelota. ¡Guau! ¡Teso, Carlos! Sí, lo teso. Bien, venido. Ten, sal lo que podamos. Mi compañera se llama Mari y ha venido aquí para divertirse. Mi amiga se llama Gloria y hemos venido porque hemos sacado bastantes cosas buenas del curso que hemos hecho. Pues mira, yo si tuviera 15 años seguro que haría lo mismo que estoy haciendo ahora, porque desde que me jubilé aprendí a ser joven. ¡Guau! y aceptar no aceptamos